Para bailar, para gozar, baila a mi ritmo negro Para bailar, para gozar, baila a mi ritmo negro Suene cajón, suena la campana, yo quiero que suene Bueno y el día de hoy nos encontramos Estamos llegando ya a Santa Bárbara en San Luis Con Don Moisés Ochoa, Don Moise Que nos va a hacer un pequeño recorrido Sabiendo un poco la historia De este bendito circuito que había Desde Unanue, trayendo la caña de azúcar a Santa Bárbara Don Moise, ¿cómo estamos? ¿Acá dónde nos ubicamos? Así estamos en el puente Salé ¿Por acá pasaba el ferrocarril? Por aquí venía el ferrocarril de Unanue y de La Quebrada Perfecto Hasta seguían y pasaban por aquí el rumbo a Santa Bárbara Rumbo hacia Santa Bárbara Entonces seguiremos ese camino Entonces en esta vía que hemos visto Venía el ferrocarril hacia Santa Bárbara Pero había un punto también de cruce Que venía la lina Valtierre Que es lo que me dice, que venía esto de acá De Tupa Venía de Casablanca De Casablanca Venían la caña hacia Santa Bárbara O sea que era el segundo punto de acopio Y venían hacia este lado, para el lado de acá Y también Llegaban hacia la zona de Santa Bárbara Hacia donde nos dirigimos Pasan los años y la parcimonia nos trae ahora acá Otro punto importante que estamos acá con los monches Que son estos restos que quedan, es de la balanza O sea, mucho más antes de la entrada de Santa Bárbara Allá se hacía el pesaje acá Sí, así hubo la balanza Este es el resto De la camisa que tenía La balanza Para utilizar la caña ¿Quién estaba a cargo de este pesaje? ¿Te acuerdas? Eso no No lo recuerdas, pero allá sí todavía quedan unos restos Que es lo que hubiera sido la casa de él, ¿no es cierto? La casa del pesador Del pesador Entonces llegamos, como hemos hecho el recorrido hasta acá Supuestamente por acá venía la vía del cerró carril Y llegaba hasta esta zona, Moisés Y acá estaba entonces El molino El molino Ahora acá tiraba todo este maíz Todo llegaba hasta este punto De acá se molía Y pasaba ya A los macumpanes que estaban por acá A los macumpanes Que ya comenzamos Porque acá llegaba la mierda Ajá Esto es lo que queda pues de la casa hacienda Y los recuerdos Que por los años 30 Muy joven Correteaba esta zona Como decís, Ochoa Una de las pocas personas Que tiene recuerdo Y está transmitiéndolo a ustedes A la población cañetana Para que pueda caer en sus mentes Y en sus corazones O sea, a la hora que llegamos acá Estos son los restos justo de los macumpanes Donde se hacía O donde llegaba la mierda Llegaba el jugo de la caña El jugo de la caña Y ahí llegaba acá De la pared Y de la de adentro Hacia adentro Supuestamente estaba ya toda la maquinaria Todo lo que se hacía Esto que se dice Los macumpanes Bueno y esto Que en algún momento fue una iglesia Fue el comedor de los empleados O sea, toda la gente que trabajaba acá en la cooperativa No, no La gente que trabajaba desde el tiempo de la caña Al tiempo de la caña No era cooperativa, claro Definitivamente Esto pertenecía a la british A la british O sea, esta era la empresa inglesa ¿Ellos fueron los que edificaron esto? ¿Se sabe de eso? Muy posible Esto quizás Claro ¿Y para qué habría existido esto antes Si no era para justamente esto de la caña? ¿No es cierto? O los hacendados de esa época De esta zona ¿Qué hacendados famosos ¿Se acuerda de esta zona? Ya yo recuerdo que la placa decía Junto Barnechea El papá de Don Manuel Barnechea Ah, lo Barnechea Decía Junto Barnechea Ok Digamos Después Aquí levantaban Un tanque bien abierto Un tanque de agua De petróleo Ah, de petróleo La máquina pasaba por aquí Pasaba por el carril Ah, ok Por acá Fue esta suela pasada por el carril Y acá cargaba el petróleo En dos de estos Acá habían seis 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 Tantes Y aquí se llevaban Allá Y ahí ya bajaba la máquina Mira toda esta historia Que tenemos enterrada acá, ¿no? Muy bien Sigamos el recorrido entonces Y acá había otro Otro Otra Ferra Que salía de adentro De los depósitos Ya de adentro Ah Y él agarraba Esta vía de acá A Cerro Azul Y se iba a Cerro Azul Ya para la exportación De la azúcar Perfecto Ustedes están viendo Lo que hay ya Desapareció Todos los fierros Toda la línea Que menos lo ha vendido Pues no queda casi nada, ¿no? Para llegar al fondo Vemos las oficinas Que ahora son de la Agrícola Santa Bárbara Pero todas son las oficinas Que fueron de la British Sugar, ¿no? Y esta torre Este campanario Acá estamos en lo que le llaman El tanque Y acá supuestamente Tenemos a la espalda Estaba pasando la línea Hacia Cerro Azul Por donde están los árboles Más o menos ¿No es cierto? Allá llegaba la línea Directamente de Durán Y de Tercer Y de Tumacamar Y acá iban a traer ellos El petróleo Supuestamente Ellos iban a decoditarse El petróleo Iban a decoditar así ¿Pero qué pasó? Al fin de tu lugar Le llenaron de agua Y se le trajeron Y nunca más se hizo nada O sea, supuestamente El petróleo vendría pues Del Callao Seguramente a Cerro Azul Y ahí lo traerían En la locomotora Para dejarlo acá después Para seguir ya Trabajando normalmente Y esta rajadura Es de esas épocas No aguantó El agua nomás Con el petróleo Es que es muy grande Esa más Claro que sí Y es un tanque Bastante grande O sea, que en realidad Es un adelanto Para los años 30 Este tremendo tanque La ingeniería Todavía no tenía Muchos secretos Para hacer estas cosas No, pues Con rieles Las han hecho Si, ahí están En la punta Los rieles Fue cierto, ¿no? Al parecer Serían los únicos rieles Que quedan de recuerdo Acá en Santa Barbara De Cerro Carrillo O sea, es la zona Que estamos acá Y ahora es Chala Acá está el hospital El hospital Hasta acá El hospital Hasta acá Estás viviendo Por esta zona Acá está la Chalita A donde están los plátanos Ya Ahí estuvo el morso Y el hospital Ok Este era el lazareto De aquí pasaron A lazareto De acá Recién pasaron A lazareto Tomando Una de las peste Bogón La perruela Ya se lo pasaron Para allá O sea, este fue el primero También el previo Sí, eso sí Este fue el primer pichaje Que tuvo cañete ¿Qué? ¿Qué fue los ingleses? ¿Sabes? Los ingleses hicieron Bastante inversión En esta zona Aquí, aquí están Los montes Y las damas Y alguien que vivió acá Que me decía Seguí esa casa Que después veremos de frente Fue el doctor Ramón Resola Ramón Resola O sea, ahora Los cañetanos pueden saber A quién se debe El nombre del hospital Así es Y el doctor Vivía al costado del hospital Sí, aquí Él fue Sí Al costado del hospital De Santa Bárbara Después Cuando pasó El nacicente Fue el director Del Ramón Estamos recuperando Un poco el pasado Acá con Con Moisés Ochoa En la zona De Santa Bárbara Historias Leyendas Y sobre todo Recordar Y reconocer Aquellas personas Que en día Nos pueden mostrar Algo más de cañete Esta será una parte De una secuencia más De Negros y qué Recordando esta zona De Zafo Oye, esta es la casa De quien fuera Ramón Resola Entonces La parte de los servicios De la casa Entonces volvemos Y retomamos Con estas tomas La parte de atrás Logramos ver Donde era Justamente El mortuorio La parte de servicios El hospital Y acá adelante La casa De Ramón Resola Acá hace ese médico Insigne Cañetano El día de hoy Debería buscarse De una u otra manera Conversar con la familia Que vive acá Para poder restaurar Esta casa Sería lindo Poder hacer un museo De la medicina Con la familia Que está acá ¿No? Conversar con la familia Porque hay una familia Que es propietaria De este bien Conversar con ellos Para poder recuperar Esto que es pasado Claro Y hacer un museo De la medicina Ya que Susana Vaca La tenemos acá Al costado Nada más ¿Qué sensación te da Después del recorrido De Chibolo Todas estas zonas Verlas como están ahora Y qué mensaje A los jóvenes Mira Para mí Es una tristeza Ya ves Pasó toda mi juventud Acá Toda mi niñez Con mis padres Al encontrarlo así Ahora Es una tristeza Muy grande Pero ¿Qué vamos a hacer? Ha pasado a manos De Otras personas Y Para el tiempo Que me toca vivir Yo tendré que Conversar De mi época Para acá no más Porque más allá Ya no Pero ahora te has convertido Tú en un agente especial Del programa Negros Y qué Para poder rescatar Todas estas tradiciones De San Luis Y vamos a molestarte Cada semana Para que nos vayas contando En distintos sitios Como es acá Que te veo triste Por algo que has vivido Una época de oro De Santa Bárbara Y después Una vez que estuvieron Todos estos señores Lo han dejado que se pierda Así es Yo no tengo más Que agradecerte Jorge Por haberme Eh Intervistado Yo con el mayor gusto Eh Estoy complacido En decirle Todo lo que Estaba a mi alcance De mi época Y yo quiero que no Que no sea primera Ni última vez No Ya estamos nombrados Como reporteros De San Luis Continuar Con bastantes cosas Porque todavía Hay bastantes Muchas gracias a ti Para bailar Para gozar Baila mi ritmo negro Suene cajón Suena la campana Yo quiero que suene Cajita Para bailar Para gozar Baila mi ritmo negro Suene bojón Suena la campana Yo quiero que suene Baila mi ritmo negro Baila mi ritmo negro Estaba Qu production được